Bueno, yo creo que el Estado mexicano, entendido como el conjunto de instituciones y de normas, debe entender que los pueblos y las comunidades indígenas tienen y han tenido instituciones que tienen procedimientos, tienen normas específicas que permiten la convivencia dentro de sus comunidades. En ese sentido, la actitud del Estado mexicano debe ser de reconocer en términos de igualdad a las instituciones de los pueblos indígenas. El espíritu de la ley tiene que ir en la línea de lo que ya reconoce la Constitución. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos y lo que toca a las entidades federativas es definir cuál es el carácter de la autonomía de cada uno de sus pueblos. En el Estado de Oaxaca hemos tenido históricamente pueblos que tienen sus propias instituciones de gobierno y en ese sentido hay que reconocer su autonomía, hay que maximizar esa autonomía para que ellos puedan tomar las decisiones y simplemente construir los recursos y las instancias que revisen la constitucionalidad de lo que hacen las autoridades indígenas. Yo creo que ese es el espíritu que debe venir ahí y no crear instancias que tutelen o que limiten el ejercicio de la libre determinación de los pueblos. Es importante caminar hacia una participación política plena de las mujeres, de la gente de las agencias, etcétera, pero antes hay que comprender cuáles han sido las condiciones históricas para el arreglo político actual. Una vez que eso se comprende se pueden crear los mecanismos que permitan transitar a una ampliación de derechos a la incorporación de las mujeres en los cargos de manera paulatina, progresiva, pero sin trastocar los otros valores o principios que protege el sistema político y jurídico de los pueblos indígenas. Yo creo que lo que hace falta es un conocimiento profundo, buena voluntad y superar los prejuicios raciales y discriminatorios que normalmente perviven en nuestra conciencia de lo que son los pueblos indígenas. Yo creo que creando los mecanismos, la certeza, protegiendo y salvaguardando la autonomía de los pueblos, ellos mismos van progresivamente integrando, solucionando sus conflictos y obviamente cuando haya casos claramente de exclusión donde se están subyugando a las mujeres y las mujeres de esa comunidad tienen conciencia de ello y lo demandan, bueno, el Estado debe tener las instancias que permitan garantizar sus derechos, claro, observando que hayan cumplido con las obligaciones o que hayan tenido las condiciones para cumplir con las obligaciones en términos de igualdad con los hombres. Bueno, yo creo que uno de los principales retos, bueno, uno tiene raíz histórica, que es la historia de colonización que ha habido, que los subyuga o los ha puesto en un plano de inferioridad o de falta de reconocimiento y otro que es más contemporáneo y que es el que ciertos procesos económicos de la globalización están poniendo en riesgo sus territorios, sus formas de organización, formas de vida que han tratado de defender ancestralmente y que hoy en día con ciertas políticas económicas, sociales, se están poniendo en riesgo, es decir, se está abriendo a intereses exclusivamente económicos o macroeconómicos, recursos, territorios, formas de vida que al ser afectados generan desintegración interna, generan ingobernabilidad y generan violencia, que es algo que está viviendo el Estado mexicano, el país en términos generales. Entonces, no es solo un problema de los pueblos indígenas, sino en general, digamos, de la sociedad, el ver cómo se están viendo amenazados nuestro medio ambiente, nuestros recursos y también nuestras formas de organización y la coherencia entre nuestras formas de gobierno y nuestra vida social. Yo, más que hacerle una recomendación a las comunidades indígenas, yo creo que a lo que debemos aspirar como sociedad es a ser plurales, es decir, a aprender a convivir en la diversidad, a respetarnos y a comprendernos nuestras diferencias y que eso no necesariamente signifique conflicto, confrontación, choque, sino que podemos unos aprender de otros de manera pacífica, creativa y esto va a ampliar nuestras posibilidades como sociedad. México es una nación con una historia muy rica, el Estado de Oaxaca en lo particular es un Estado que tiene mayor diversidad cultural, mayor riqueza y esto es lo que nos ha permitido subsistir, digamos, las dos principales fuentes económicas del Estado de Oaxaca son el turismo y las remesas de los migrantes, ambas tienen que ver con nuestras tradiciones, con el vínculo social que conserva a la gente aun cuando se va, eso es yo creo que la riqueza principal del Estado de Oaxaca y tenemos que defenderla, pero aprendiendo a coexistir con menos confrontación ni menos violencia, menos tomas de calles, menos todas estas manifestaciones que indican que no hemos aprendido a ordenar nuestra diversidad. Gracias por ver el video.